Buenas, buenas gentes, bienvenidos, ¿cómo andan? Mi nombre es Shailum. Vamos con otro videíto de Hearthon, campo de batalla. Vamos a hacer un poquito de teoría. Vamos a explicar un poquito cuándo abreviar la taberna, al menos el turno 1, 2 y 3, que es algo que creo que es importante, relevante en la toma de decisiones. Así que bueno, voy a explicar un poquito de cómo lo planteo yo, cómo creo que es lo correcto. No tengo la verdad absoluta de nada, obviamente. Siempre hay un caso medio excepcional, con cuándo bradear. Pero bueno, yo creo que en el mayor de dos casos, para que tengan una idea de cómo jugar los primeros turnos, que he visto que algunos hacen alguna que otra cosa que yo al menos considero que no es correcta. Y tal vez a la larga se sienta la diferencia, ¿sí? Bueno, antes que nada, si me pueden apoyar con un me gusta, con un comentario, opiniones, suscribirse en YouTube es gratis, dar un follow en Twitch es gratis. Esas cositas apoyan mucho a los videos, a los vivos, a todos, ¿sí? Así que bueno, métanle que esto se está poniendo copado y gracias a todos por apoyar. Veo que me están bancando bastante estos videítos, así que bueno, vamos a seguir haciéndolos. Bueno, vamos con cuándo bradear la taberna en los primeros turnos. Más que nada voy a centrar en el turno 1 y turno 2, ¿sí? Este video va a ser extremadamente cortito. Turno 2, estamos hablando. Tenemos 4 de oro, ¿sí? Ubradear la taberna cuesta 4 de oro. Entonces, ¿qué hacer en este turno? En la mayoría, diría yo, de héroes, no iba a poner imágenes en esto porque iba a ser una banda, en la gran mayoría de héroes, turno 2 se ubradea. Cuando yo considero que turno 2 no se ubradea, cuando tenés un poder de héroe que por 1 es lo suficientemente fuerte como para no ubradear, comprar un esbirro y tirar poder de héroe. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿por qué no ubradearías en turno 2? Es porque tengo un esbirro, tengo un héroe de poder de héroe de coste 1 que es lo suficientemente relevante como para no ubradear, ¿sí? Lo mismo digo, hay héroes que tienen un poder de héroe lo suficientemente fuerte, por así decirlo, para decidir que en el turno 2 tenemos que ubradear. Y después tenemos los poderes de héroe que son más o pasivos o que no son tan relevantes como para decir, esos poderes de héroe deberías ubradear en turno 2 directamente. Vamos a ver así, ok, perfecto. Entonces, vamos allá. A ver, estos son los héroes que yo considero, tal vez se me pudo haber pasado alguno, que no ubradearía en turno 2. Con este tengo mis dudas, con los demás no. Archivillano Rafa, ¿sí? Como estamos viendo, son todos poderes de héroe de coste 1, que para mí son muy valiosos. Tal vez más en early son más valiosos, en late game no. Pero, si mal no recuerdo, estos 4 tienen bastante armadura. ¿Qué estúpido que soy? Increíble el misplay que acabo de tener. Iba a decir... Igual, pará, pará, pará. No le re, Bart. Iba a decir que si mal no recordaba, estos 4 tenían mucha armadura. Tienen armadura acá, boludo. Soy un enfermo. No estuve mal, porque le pegué. Y este sí, es el que tiene poca armadura. Pensé que estaba viendo, estaba así tú en el vision. No estaba viendo la armadura, estaba viendo solo los héroes. Dicho esto, estos poderes de héroes en late game no tienen tanto impacto. Pero en early sí. Entonces, nada. Estos héroes te permiten un poquito más. Este, tengo mis dudas, pero bueno, ahora voy a comentar. Empezamos. Archivillano Rafa, en el siguiente combate obtienes una copia del primer desbirro que mates. O sea, básicamente, piensen esto. La gran mayoría, insisto, turno 2 va a uradiar. ¿Sí? Que sería lo más clásico para hacer. En cambio, nosotros con Archivillano Rafa, no. ¿Por qué? Por 1 de oro estás comprando un esbirro. O sea, un esbirro, yo entiendo que no va a ser el esbirro que uno quiera. En teoría. Pero, es lo más probable. Pero va a ser un esbirro. O sea, por 1 de oro, es un esbirro. Que te sale 3 comprando la taberna. O sea, piensen eso. O sea, no, no, no hay más. O sea, entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener un esbirro más nosotros que los demás. Entonces, en turno 1, nosotros compramos un esbirro. Nuestro contrincante va a comprar un esbirro. Turno 2, nuestro contrincante, en teoría, en la mayoría de los casos, va a uradiar. Porque es lo mejor. Nosotros, en turno 2, como tenemos este esbirro, este héroe, que tiene un poder de héroe de 1, vamos a tirar poder de héroe. Entonces, y nos pone 3 de oro, vamos a comprar un esbirro. Lo más probable es que nos enfrentemos su esbirro, que es uno solo, contra los nuestros, que son dos. Y cuando lo matamos, nos va a dar un esbirro por esto. Te digo, 1 de oro, 1 esbirro. Entonces, turno que viene, tenemos 3 de oro nosotros. Tenemos 3 esbirros ya. 2 en la mesa, 1 en la mano, que te lo dio por esto, y tenemos 5 de oro. Ahí vemos cómo ciclamos y qué nos conviene hacer. Sí, comprar un hechizo de coste 1, ubradiar, porque tendríamos 5 de oro, ubradiaremos por 3. Y tirar poder de héroe. O, compramos un esbirro, jugamos un hechizo por 1, tiramos poder de héroe, y al turno que viene, podríamos hacer las 3 cosas. Te alcanza justo para ubradiar, por 2 de oro, tendrías 6 de oro, comprar un esbirro por 3, y tirar poder de héroe de 1. ¿Qué te hace esto? Que siempre traes una ventaja de un esbirro en diferencia de tu oponente. Entonces, vas a tener un early fuerte. Capitán Audora tiene la play. Lo que acabo de decir para Archivillano Rafan, para Capitán Audora tengo un montón de videos de cómo jugarla. Al menos con el Avalorio ahora varía un poquitito. Pero no tirar el poder de héroe en coste 1, en nivel 1, comprar un esbirro, y en nivel 2, comprar un esbirro, tirar poder de héroe. En nivel 3, compras un esbirro, tiras poder de héroe, te sobra 1 de oro, compras un hechizo, y así sucesivamente. Y después es ubradi poder de héroe, ubradi poder de héroe, ubradi poder de héroe. Pero bueno, hay videos de Capitán Audora en el canal, si lo quieren o les interesa, búsquenlo. Es débil. Este poder de héroe después es totalmente obsoleto. Al principio te puede dar una ventaja de un high roll de conseguir una carta alta. Pero bueno, Capitán Audora es otro héroe que considero no ubradiar, porque el poder de héroe es útil al principio un poco, después no sirve para nada. Entonces, al principio, en los primeros turnos, lo mismo. Turno 2, tiras un esbirro y compras y tiras poder de héroe, no ubradiar. Maier, lo mismo. Básicamente, es muy parecido al archivillano Rafán. Es, por 1 de oro te da un esbirro. Sí, que no te lo da instantáneamente. Porque escoges una carta de la taberna para desbloquearla en tu mano después de 2 turnos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, lo mejor que te puede salir con Maier es que en turno 1 te salga el hechizo de coste 2. Cualquiera de los dos, hay dos. El que roba un esbirro en la taberna y el que te da un esbirro de coste 1 alatorio. Porque ese turno nos permitiría a nosotros ya tirar poder de héroe turno 1. Si no es el caso, compramos un esbirro en turno 1. Turno 2, tenemos 4 de oro como dijimos. No ubradiamos la taberna que sale 4. Compramos un esbirro y tiramos poder de héroe. Y en este momento es donde nosotros tenemos que empezar a tirar poder de héroe todos los turnos. Porque básicamente es por 1 de oro, un esbirro. Tirar poder de héroe todos los turnos para que ya siempre tengamos una o dos cartas en la mano. No recuerdo bien cómo era el orden. Y siempre, o sea, todos los turnos, como tiraste el poder de héroe todos los turnos, se hace un cíclico. Se hace un cíclico, mentira, no existe. Se hace cíclico y todos los turnos tenés un esbirro más porque se desbloquea, se desbloquea el otro, se desbloquea el otro, se desbloquea el otro, se desbloquea el otro. Porque todos los turnos estás tirando y siempre tenés uno para desbloquear. Entonces en early conseguís una ventaja bastante copada. Vamos con Sneed. Lo mismo que a este sí que es exactamente igual, por así decirlo, que a la Chivillano Rafan. Es un poder de héroe que en principio es muy fuerte. Turno 1, lo mismo. Compramos un esbirro. Turno 2, no se upgradea. ¿Por qué? Porque por 1 de oro estás invocando un esbirro. Encima ese esbirro puede tener último aliento, no importa lo que sea, ¿no? Pero invocás un esbirro. Entonces tenés ese plus de ventaja. Encima acá lo podés acumular. Entonces podés poner una carta con provocar y a la derecha ponés un esbirro que invoque varios. Entonces esto te da un plus al inicio de que vos tenés más esbirros que los demás porque invocás. Entonces es lo mismo. Es importante tirar poder de héroe todos los turnos. Turno 2, turno 3, turno 4, turno 5, turno 6. En early se nota mucho la diferencia con este poder de héroe. Entonces con este héroe, con Sneed, no se upgradea en turno 2. ¿Sí? Y acá tengo mis dudas. Yo al menos ubradeo en turno 2. Pero porque no me gusta mucho el poder de héroe, pero no sé si es lo correcto. No estaría para nada mal. Lo que pasa es que un hechizo aleatorio no es un esbirro como puede ser esto. O un esbirro dorado más a largo plazo y develar un esbirro. Entonces este poder de héroe sí que es más débil que estos dos, al menos en early. Por eso también es que tiene mucha armadura. Porque esto en late te puede dar un hechizo muy caro. Entonces yo al menos ubradeo en turno 2 con este esbirro. Pero no estaría mal no ubradear y tirar el poder de héroe. Sí que te puede salir un hechizo bueno en coste 1. Y básicamente lo que querés es los dos que te dan esbirros. Pero los otros me parece que no son muy útiles. Porque sería, si mal no recuerdo, en turno 1 tenés los dos que dan esbirros. El que da vida. Que da creo que 3 de vida. El que da 3 de ataque. La manzanita que bufa la taberna. La banana. Y no recuerdo otro. Entonces, la manzanita mucho no te serviría. Y el de ataque no te serviría. Sí que te serviría el de vida, la banana y los otros dos. Bueno, poniendo eso, si son 6. De los cuales 4 te sirven. No sería mala idea tirar el poder de héroe. Pero bueno. Pensé que este video iba a ser más corto. Turno 2. Esbirros que sí tenés que ubradear. Como digo, la gran mayoría de los héroes ubradean en turno 2. Pero estos tenés como una pequeña ventajita, por así decirlo, ¿no? Esbirros que tienen poder de héroe de coste 2. Y obviamente esto ya lo vamos a hablar. Setun. No sé, ¿por qué digo Setun? Es Joxaron. Robo un esbirro a Torio de la taberna. Le otorga más 2 más 2. Obviamente, esto está bueno para tirarlo en turnos bajos. Pero, ¿qué pasa? Turno 2, se ubradea. Turno 3, tenemos 5 de oro. Eso es lo que tiene que entender. Turno 2, tenemos 4 de oro. Ubradeamos la taberna que sale 4. Turno 3, tenemos 5 de oro. Que lo que suele suceder es, y lo que nosotros tenemos que intentar hacer en turno 3, es siempre comprar 2 esbirros. Pero estamos complicados porque tenemos 5 de oro, entonces, hay un par de esbirros, que lo voy a hacer en otro video, que conviene comprarlos y venderlos, como puede ser el Murlock, el Scout, la naga que te da la moneda. No hace falta venderla, para jugar 2 esbirros en turno 3, que tenemos 5 de oro. Cambio, con estos héroes, ya tenemos para jugar 3 esbirros. ¿Por qué? Porque el poder de héroe es por 2. Entonces, por 3 compramos 1 y con los otros 2 tiramos poder de héroe. Entonces, no hay mucho más que explicar. 5 de oro, un esbirro por 3 y un poder de héroe. Entonces, jugamos 2 esbirros en turno 3, que es muy importante. Robamos un esbirro aleatorio de la taberna. Obviamente que hay que ver el orden de esto. Si tenés un esbirro solo que sea útil, te conviene tirar el poder de héroe, tal vez, primero y después elegir el menos malo. El rey rata descubre un esbirro, un tipo concreto, después cambia. Por 2 de oro descubrís un elemental, al otro un dragón, al otro un pirata, al otro una bestia, así. Entonces, nada, por 2 de oro siempre tenemos un esbirro para terminar de ciclar esos 5 de oro. Si era lo mismo, compramos un esbirro en lo posible que tenga estadísticas bajas, que sea un 1-1, un 1-2, o que después más adelante lo podamos vender. Entonces, lo mismo, Sirela cumple esta regla de, en el turno 3, que tenemos 5 de oro, comprar 2 esbirros. Uno con el poder de héroe y uno con los 3 de oro. Por eso en turno 2 se ubradea. Y en turno 3, este lo mismo, tiramos poder de héroe, revelamos un esbirro de coste 2 encima, y por los otros 3 de oro que tenemos, compramos un esbirro. Por eso es que turno 2, este esbirro ubradea. Y obviamente, el ETC, que descubre un colega, se desbloquea cuando, en el nivel 2, hay que ubradear en el nivel 2 y empezar a tirar poder de héroe, porque nos puede salir algo muy copado, y muy cochino, y muy bonito, y lo saben. Así que bueno, nada, esto es más o menos para que entiendan qué es lo que hago yo. Más que nada, de que en turno 2, no se ubradea con estos esbirros. La gran mayoría de los esbirros, insisto, se ubradean en el nivel 2 de taberna, pero estos, para mí, son la excepción. Podría llegar un caso de que le salieron cartas extremadamente fuertes en la taberna, y sería algo extremadamente excepcional. Y no voy a indagar en cada caso, porque sería información que hasta no sé si tengo, realmente. Pero esto es lo más clásico, lo más tradicional, y creo que es lo más correcto para hacer. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse a YouTube. Darme un follow en Twitch si les gusta mi contenido. Escucho comentarios, qué les parece, cualquier consulta que me quieran hacer. Acá estoy. Así que bueno, espero que les haya gustado. Gracias y nos vemos.